Amiguita, linda, hermosa, preciosa, gracias por mirar mis videos. Yo he hecho un video la semana pasada de algunos libros. Y yo también hablé sobre mi experiencia de tener mi negocio, de hacer real estate, que es bien raíces. Y mucha gente está me preguntando cómo sacar la licencia de real estate. Y tiene también los haters, todo. Y me dice, ay, ¿por qué tú dices esas cosas en las redes? Ahora todos van a querer ser realtor, van a querer hacer la misma cosa que ustedes. La gente tiene mucha envidia. Amiga, yo no pienso que es envidia. Yo pienso que la gente quiere progresar. Y yo estoy aquí para estimular, incentivar a ustedes, correr atrás de tus sueños, de tus metas, de tus goals, que tú puedes. Yo no veo como todo que yo hago, la gente quiere hacer lo mismo. Yo veo que yo puedo, no es envidia. Yo pienso que yo puedo inspirar, una inspiración a otras mujeres, seguir adelante. Quería yo tener una mantenida. Quería yo tener un bichote. Pero no tengo, no tengo esposo, no tengo novios. Y creo que fue lo mejor que pasó conmigo. Porque de varios libros que yo he leído, yo voy a hacer otro video de mi libro favorito. Que como todos ustedes, la verdad, aquí soy bien real. Todos nosotros queremos casar con un hombre bello, hermoso, fabuloso y millonario. Y es muy difícil. Algunas tienen la suerte. Y yo no tuve la suerte. Pero este libro que yo leí mucho tiempo atrás, yo pensé, ¿por qué yo no puedo tornar yo millonaria? En vez de buscar un millonario, yo puedo ser millonaria. Entonces, cuando tomé la decisión, yo cambié mi vida. Comencé a trabajar en mí misma. Yo fui a hacer terapias. Yo fui a leer muchos libros. Fui a trabajar en mí misma como persona. Tuve mejor relación con Dios. Y en ese proceso todo me transformé en una persona diferente. Yo creo que una versión mejorada de mí en el pasado. Anyways, hoy voy a hablar con ustedes sobre el libro de Ristate. La gente está preguntando, ¿cómo puedo sacar la licencia de Ristate? Amiga, yo voy a colocar aquí abajo de este video el link. Tiene dos escuelas que son mis favoritas. Yo he hecho la primera. La primera, mi favorita, yo he hecho con Nick Cariotti. Él tiene una escuela en Sun Lake. Yo voy a poner aquí el teléfono de él. Él le da clase por la mañana y por la noche. Son dos semanas. Tiene mucha experiencia. Hace eso muchos años. Y tiene otro también que está en OBT, que no me acuerdo el nombre ahora. Yo voy a buscar en Google y voy a colocar aquí para ustedes. Tú puedes hacer la clase en, la clase creo las dos, solamente en inglés. Mas tú puedes hacer la prueba en español o en inglés. Después que tú pasas en la escuela, haces los fingerprints, las hojas. Los fingerprints, no sé cómo dice eso en español. Tú pasas la prueba en la escuela. Ellos hacen las hojas, los fingerprints y haces la prueba del estado. Después que tú pasas en la prueba del estado, si tú quieres ser independiente, trabajar, vendiendo casas y hacernos renta de casas, tú tienes que buscar un broker y poner tu licencia con un broker y pagar la membresía de la Asociación de los Benes Raíces de la Florida o Oscar, que es en área de Kissimmee. Y también con la licencia de Real Estate. Tú puedes trabajar en Timeshare. Tiene mucha gente que no le gusta Timeshare. I love it. Yo he tratado, una vez yo trabajé como seis meses, tenía tres trabajos. Yo trabajaba con Timeshare, trabajando en mi casa y trabajando en un spa en Dr. Phillips, porque yo quería hacer dinero para comprar todas las máquinas que tengo aquí para hacer facial, porque facial es mi pasión. Entonces, voy a escribir aquí abajo el nombre de las escuelas. Espero que te gusten mis videos. Por favor, si te gusta, ponga un like. Y síguese en los comentarios qué más te gustaría conocer sobre mí. Y si tienen curiosidad, dé el otro libro que yo leí que es espectacular. Quiero que te va a encantar. Y también yo voy a hablar de este libro en otro video, porque la gente está me preguntando mucho de este video. Mis clientas que me conocen más cercanas saben que me encanta leer. Yo leo mucho audio books. Y los que me gustan, yo compré un papel para highlights y take notes. ¿Ok? Bendiciones. Las quiero mucho.